Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de hoy. Iniciaremos con una actividad que sé que les encantará. Ahora me gustaría que fuéramos a ver el video de los climas. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado, está lluvioso, está nublado, está nevando. ¿Cómo está el clima hoy? Mirando hacia afuera. ¿Cómo está el clima? ¿Está soleado hoy? Mirando hacia afuera. ¿Cómo está el clima? ¿Está lluvioso hoy? Mirando hacia afuera. ¿Cómo está el clima? ¿Está nublado hoy? Mirando hacia afuera. ¿Está nevando hoy? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Está nevando? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Está lluvioso hoy? ¿Qué les pareció el video? Para un día soleado, ¿qué vestimenta utilizarían ustedes? ¿Ves? Así es. Utilizarían unos lentes, un sombrero, tal vez unas sandalias o ropa muy cómoda. Bueno, ahora veremos un clima lluvioso. ¿Qué vestimenta utilizarían ustedes para un día lluvioso? Tal vez una sombrilla, un impermeable o botas para no mojar nuestros pies. ¡Excelente, chicos! ¿Ya saben qué clima sigue? Para un día ventoso, ¿qué vestimenta utilizarían? Bueno, a lo mejor algo un poquito abrigados. Y para un día con mucho frío, con nieve, ¿ustedes qué ropa utilizarían? Así es. Un abrigo, un gorro, tal vez guante y algo muy calientito, ¿verdad? Excelente, chicos. Lo han hecho muy bien. Espero la actividad de hoy les haya gustado. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!